Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Informe especial, hoy en 90. Aunque las autoridades de salud del municipio no lo confirman aún, la situación de salubridad en el lugar donde cientos de venezolanos migrantes se asentaron cerca de la terminal de transportes de Cali, se complica. Hay quienes aseguran que ya hay enfermedades infectocontagiosas en el lugar. Buenas tardes, saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, WowPlay y desde nuestro portal web 90minutos.com. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué deben hacer las autoridades locales con la situación de los venezolanos en Cali. Recuerde, use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con nuestros titulares. Bienvenidos. El 30% de las pérdidas de energía por conexiones fraudulentas de Cali pertenece al comercio informal. Moteles, restaurantes y discotecas también realizarían conexiones irregulares. Con el afán de reorganizarlos en el espacio público, las autoridades de Cali han censado a más de 2.500 vendedores ambulantes. Habitantes del corregimiento de Mapachico, uno de los afectados por el sismo del 12 de junio, realizan sus propias actividades para recoger fondos que les permitan recuperar lo que perdieron. Las autoridades gestionan la protección colectiva de varios líderes sociales que han sido amenazados en el sector del Naya. Y en deportes, el Deportivo Cali viaja a Bolivia para el partido de vuelta por la Copa Suramericana ante Bolívar el jueves en La Paz. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.